Gracias a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al videoblog de Ángel Metropolitano. Hoy en el videoblog me gustaría comentar la historia de RT Russia Today en Alemania. Son realidades diferentes, o más bien quizás mundos paralelos en que estamos viviendo ahora. ¿Qué causó realmente la histeria del occidente? Bueno, la semana pasada en respuesta a la prohibición de la transmisión del canal RT en Alemania, Rusia introdujo medidas de represalia contra la editora alemana Deutsche Well. Incluye lo siguiente. Uno, cierre en la oficina corresponsal de la empresa RT alemana Deutsche Well en la Federación Rusa, cancelación de la acreditación de todos los empleados de la oficina rusa de Deutsche Well, terminación de la transmisión por satélite y otras transmisiones de la compañía RT en el territorio de la Federación Rusa y también inicio por parte de las autoridades competentes de la Federación de Rusia de procedimientos para considerar la cuestión del reconocimiento de Deutsche Well como medio de comunicación de masas extranjeras que actuó como agente extranjero en el país. Y después de la publicación de las medidas en cuestión, comenzó una verdadera histeria en Alemania, cuyo apoge fue la ridícula declaración de la Asociación de Periodistas Alemanes. O sea, ellos han dicho, a diferencia del canal de propaganda RT, Deutsche Well ofrece periodismo independiente y crítico. Y muchos quedaron sinceramente sorprendidos por la reacción de los alemanes. Muchos no entienden por qué Alemania está reaccionando de forma tan histérica. Bueno, introdujeron medidas restringidas contra Deutsche Well en Rusia y, bueno, como los alemanes hicieron lo mismo contra el rey de Alemania. ¿Y qué? ¿Es algo, o sea, un evento inesperado? Por el contrario, la respuesta de Rusia es, bueno, bastante lógica y natural. Se llama Ley Hammurabi. Hammurabi era el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia desde el año 1792 a 1750 a.C. Hammurabi es, sobre todo, conocido por el conjunto de leyes llamados Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos de la historia. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que es. Estamos hablando de una cosa que ya lleva 3.800 años, desde 1762 a.C. Bueno, volvemos a nuestro cuento. La histeria de los alemanes se debe a una completa incomprensión de los procesos o la destrucción de la imagen habitual del mundo. Y están sinceramente convencidos de que en Alemania es posible prohibir a RT, que según eso es un medio de propaganda del asesino dictador Putin, mientras que otros estados simplemente no tienen derecho a seguir una política soberana y objetada en la verdadera democracia occidental. Y en Alemania, como en todo el occidente, creen que traen luz a los estados retrasados. Creen que su democracia liberal, que ahora finalmente se ha convertido en una dictadura liberal planetaria de campo de concentración electrónico sin lágrimas, es una ideología universal para todos. Y creen que los medios libres deberían promover exclusivamente valores liberales de izquierda. O sea, pedofilía o lo que es, según estos de generalos, es verdadero amor carnal por los niños. LGBT plus, 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 cambios de sexo con 7 años de edad. Y si alguien presenta un punto de vista diferente, ¡Ah, bueno, entonces debería cerrarse! Ya que representa una amenaza para la democracia. Y su lema principal es, no hay libertad para los enemigos de la libertad. El único problema es que el occidente ha perdido hace muchísimo tiempo esa libertad que, bueno, se muestra tan vívidamente en las películas de Hollywood de los años de post-seguna guerra mundial. Y si tomamos los hechos por los oídos, entonces probablemente, bueno, podemos decir que los estados europeos libres fueron libres solo un par de décadas a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, los años 70. Libres en el sentido clásico de término, es decir, cuando la mayoría decide en qué país vivir, qué hacer, cómo hablar, desarrollarse como país, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Pero con el tiempo, el pluralismo de opiniones en la lucha política competitiva fuera del basurero de la historia. Y aquí debería decirse que los valores occidentales son perjudiciales, por ejemplo, para mi país, para Rusia, dado que nosotros tenemos un código de civilización diferente. De alguna manera, muy rápida e imperceptiblemente, literalmente, en los 10, 15 últimos años, la dictadura liberal de izquierda triunfó en el occidente. Sí, ahí no está muy extendida la práctica de las reprisiones estatales. Las cosas han ido demasiado lejos. O sea, un político censurable no será destruido por el Estado, sino por la llamada obstrucción social. Y los alemanes, sinceramente, no entienden cómo Rusia se atrevió a cerrar el medio de comunicación liberal de izquierda. Es inhumano, según ellos. Pero los tiempos han cambiado y vemos cómo la dictadura liberal de izquierda conduce a la destrucción de los restos de Europa, de Canadá, de Estados Unidos. Ahora ya les suena su puesto del sol, digamos, pero los últimos clavos que se clavan en la tapa de ataúd. Y es imposible detener el proceso, o sea, la zombificación del occidente a la vista de todos. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.